¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más en mi canal de un episodio más de Pokémon GO Con el nuevo evento que está en la jungla Umbria Han llegado un montón de investigaciones nuevas Digas, investigaciones de campo nuevas Que están en poques interesantes Investigación temporal de la región Digas, de la segunda isla de Akala Y una investigación temporal del evento, nada más Así que hay un montón de misiones que de pronto ¡Pum! En la cara Que tendremos por hacer durante estos días O bueno, a mucha gente las terminan al día de hoy, estoy seguro Porque tampoco son tan complicadas Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a mirar, si les parece Aquí tenemos gráficos, por cierto, que vamos a dar de Legends Lima ¿Ok? Para hacer la salvedad Y vamos a mirarlo de una vez Aquí hay que decir que Bueno, bueno, esa primera es lo que estamos viendo aquí Es la misión de Akala ¿Ok? Esta es la misión que nos van a dar Este, por la temporada de la CISO Novalola Pero bueno, lo que tenemos es esto Esperen, que tengo que ajustar aquí Porque no estoy viendo lo completo Eso, perfecto El primer paso nos va a pedir capturar 10 poques Completar 3 investigaciones de campo Y capturar 7 especies diferentes de Pokémon Eso es bastante estándar Además, todas las pasas son bastante estándares Y fíjense luego Usa 4 vallas para ayudarte a capturar Pokémon Capturas Pokémon tipo agua Toma 3 instantáneas de Pokémon tipo fuego Ojo que esos son instantáneas normales A cualquier Pokéfuego funciona Cualquiera que tenga atrapado Vamos a poner un Pokémon 5 veces Camina 2 kilómetros Toma 3 instantáneas a uno salvaje Ojo que uno salvaje puede ser el mismo salvaje Ustedes le toman fotos Se van para atrás Le toman fotos Se van para atrás Ni siquiera salís de la captura Se van para atrás de la foto No la guardan Y ponen otra Y hacen otra Y hacen otra Y listo Son 3 instantáneas A un mismo salvaje le sirve No es como que sea la cosa más difícil de hacer Pero bueno Un pequeño tip ahí extra Envías 5 regalos a tus amigos Captura 15 poques Y gana una incursión Así que bueno Primero Gana una incursión Si no han gastado el pase Y ojalá no hayan gastado el pase remoto gratis Pues bueno Ahí pueden de una vez resolver Tal vez juegan un tapulele Y hacen eso Pero esperen hasta llegar a este paso Lo que les diría Por si ustedes están cortos de pases No todo el mundo tiene pases a lo loco Ni pases todo el tiempo Por lo que bueno Sépanlo Fuera de eso Caminar 2 kilómetros Es una cosa que ya veremos Cada quien logrará a su manera En su tiempo Además que siempre está La opción de sacudir el teléfono Como sabemos Este Y finalmente De las cosas interesantes aquí Dificultosas Yo creo que Eso es lo que sería Tal vez lo de las misiones Pero es completa 3 investigaciones de campo Así que tampoco son tantos días Los que estarían atrasándose Con esa misión como tal Por lo que bueno Ahora premios Como pueden ver Está una pokebola normal Pikachu Vaya piña Meh 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 Parasek Está bien Eso es interesante Stroll en pvp Alomomola es bueno En general Y puede salir shiny Marowak es bueno En general Y puede salir shiny Vaya 7 Vaya frambus 10 pokebolas 10 Vaya látano Ok Ok 10 superbol 7 piñas Y un diglet de oro Diglet de oro No está mal Puede salir shiny Ahora fuera de eso Obviamente hay premios extra Que aquí estamos Estamos viéndolos Fomantis Nada mal 500 y 500 Vaya que gran cantidad De experiencia y polvos Un nuevo cargado 500 y 500 Luego un pase de estos Eso está bueno Para quien no tenga el pase Para más adelante Igual está bueno Podrían jugarlo de manera presencial Mil y mil Y 15 Y 8 mil Y 3 mil Ojalá hubieran todos los premios Sido 8 mil y 3 mil Pueden lidiar con eso Sin que sea tanta cosa Y no es tantísimo polvo estelar Es 12 mil de polvo estelar Al final del día 3, 6, 9, 2 Sí Nos progreda 12 mil Con esta misión Eso lo hubiera hecho Mucho más interesante Pero bueno En fin Es gratis Está ahí No está mal Ahora esta no es la única misión Como les digo Hay otra más Esta misión es Simplemente por el evento Ok Esta es la investigación temporal De la jungla umbría ¿Listos? Ok Tenemos Camina un kilómetro Nuevamente Caminar Pero bueno Tampoco es tanta cosa Y reitero Sacudir Este Ahí lo dejaré Captura 10 Pokémon Bastante sencillo Usa 5 valles Para ayudarte a capturar Pokémon Y los premios Kaká 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 Camina un kilómetro Nuevamente Este Pokébola Chicorita Bellsport Ok Camina un kilómetro Nuevamente Fungus Y Shroomish No sé si de aquí Pueda ser un Dito Ese Fungus Asumiría que no Es más No porque el premio Directamente es un Fungus Ese Fungus No debería poder ser Dito Del todo Pero bueno Camina un kilómetro Y dale Tu compañero Tres golosinas Captura 7 especies Diferentes Pokémon Las misiones son sencillas La idea es hacerlo rápido Tampoco es la idea Es estar aquí pegado Y grindeando Todos los días Que me falta La misión Pero bueno En fin Los premios adicionales Cherrim soleado Con piña Y 500 de experiencia Gloom Con Franboy Y 1000 de experiencia Parras Con piñas Y 1500 de experiencia Y otro Fomantis Ojo que esto si está bonito Un sebo musgoso gratis Eso es bueno Esto ya valió la pena De pronto Y 2000 de experiencia Porque ese sebo musgoso Recuerden que les va a traer Bueno La efectividad Y todo el rollo Los sebo Están bien todavía Y el sebo musgoso Estaba bastante bien Así que bueno Ojo ahí Es importante ahí Y finalmente Las misiones de campo Son las siguientes Que es captura 5 tipos plantas Eso nos va a dar El chance de Ferrocite Son bien puercas Niantic Pero bueno El chance de Ferrocite Seedot Suncrane Y Execute Una cosa importante Con estas misiones Que dan varios diferentes Es que si ustedes Tienen amigos Que hayan jugado Ya la investigación Y les dicen Oh a mi me dio un Ferrocite A ustedes también Les va a dar un Ferrocite Así que si ustedes saben Que una Pokeparada Le dio un amigo Un Ferrocite Esa Pokeparada Les va a dar a ustedes Un Ferrocite Así funciona eso Por ejemplo Casfor Nevado Así funcionó también Así funcionan Estas misiones En general Así que Si es al azar Entre esos 4 En esa Pokeparada Ya cuando se sabe Cuál es el azar Para esa Pokeparada Ese es el que le tocó A esa Pokeparada Así que digo Por aquello Pero bueno Algo que si está cool Aquí Y si me agrada Es que captura 5 tipos plantas Distintos Es un Cotonin Por lo que bueno Cotonin se puede farmear Directamente Aparte de salvaje Y todos los rollos Usa 3 vallas Para llorarte Capturar a Pokemon Es un Wurmpol O un Caterpill Los gusanitos Divertido Usa 10 vallas Para llorarte Capturar a Pokemon Fomantis Si de pronto Les hace falta Algún Fomantis extra Y pues ahí lo tienen Usa 15 vallas Para llorarte Capturar a Pokemon Nos puede dar a Paras Para quienes no lo tengan Shiny todavía Es un buen farmeo Por un Shiny raro Que todavía es Decentemente raro Y camina un kilómetro Por 2 piñas O 3 Frambus Wow Ojalá fuera 2 piñas plateadas O 3 Frambus doradas Todavía Es más Ojalá Sería genial Pero Y para los que tengan La curiosidad Estos son los 100% De cada uno de ellos El mínimo El máximo De salida De los misiones De cada uno De los pokés Que están aquí mencionados Todo esto Reitero The Legends Dima Son los gráficos Así que nada Gracias a ellos Pero bueno Amigos Es un evento lleno de misiones Es un evento que está bastante bien La verdad es que el evento Está divertido Tengo que decir Con todo y todo Los eventos de la temporada De Alola Van decentemente bien Espero se continúen Decentemente bien Y aún más Mejoran Porque obviamente es mejorable No digo que es un evento perfecto En absoluto lo es Pero nos ofrece bastantes cosas Que formear De maneras diferentes Y bueno Ahora nos están dando Un montón de misiones Y ya estamos usando Mudo eso gratis Así que bueno Aprovechen Farmento Vayan por ese Fomantis Y ese Lurantis Que quedó en Rank 28 Al final del día Está yendo por sus duraznos Amigos Así que bueno Nos vemos con más En el próximo video Y desde Alola Bye bye Alola a todos Bienvenidos a un video Más de mi canal Un episodio más De Pokémon GO Con el evento De Alola La Cala Gracias por ver el video.